Música En este maquillaje nuevamente vamos a continuar aplicando nuestra prebase blanca Bueno chicas, vamos a aplicar nuestra prebase En todo nuestro párpado Nuestro párpado Nuestro párpado móvil Bueno, el primer color será Sagitario de la marca de Glam Ice Vamos a utilizar este color, como ven es un color moradito, aunque en la cámara se ve más oscuro Vamos a utilizarlo en toda la cuenca y lo voy a utilizar con una brocha suave Ya saben que puede ser una suave como para difuminar y marcar Bueno chicas, vamos a utilizar este color Como ven yo lo uso con una brocha suave Igual, igual me sirve Bienvenidos a la escuela James Ok, yo lo voy a poner en rata junta Y lo vamos a poner en toda nuestra cuenca Hey Elizabeth, hola Lily ¿Y cómo vas a volver a lo ir? Oh, estuvo genial, y el cerejito todos los fines de estimante Ah, obvio, ¿está bien? Ah, no te pusiste los senos falsos Sí, lo pensé ¿Sabes? Tú di cuenta de que no las necesito Además es muy cara, ¿verdad? Sí, tienes que comprar esos Siempre hablaste a un chico Cuéntame, oba, ¿conociste a tu principio azul? Algo como el pro Hey, ¿quieres ir a la noche? Ah, claro Sí, yo invito No, tú pagaste la última vez Dividirán Ok, vamos a A seguir poniendo este color Yo no Eres el primero, vámonos Yo lo sigo Este Bueno, el siguiente color Se llama Déjenme que lo enfoque A ver, no sé si se llega a captar Se llama Cobete Es un color Así Rosita Incúlbeme que tengo miedo de que se me vaya a caer Y con Así como unos destellitos dorados O algo así Esto lo vamos a utilizar Difuminando la La parte de arriba Del primer color Bueno, yo voy a utilizar Esta brocha Cualquier brocha Va a utilizar una bordita Un poco plana También es de plana Y vamos a ponerla aquí arriba Para difuminar Y vamos a ponerlo solamente a la parte de arriba Para difuminar Y vamos a ponerlo Ok, mi baja del volumen bueno, vamos a utilizar ahora para el arco de la ceja voy a utilizar este que es un blanquito así perlado y lo vamos a usar perdón, este se llama snow white que se pueda adaptar no se si se llega a captar y lo vamos a aplicar con una brocha normal que vamos a tomar este color cuando ustedes ven este color es perlado como ven difumina la parte el color este rosita con el de arriba para que se pueda difuminar y no se nos marque tanto el color bueno, el siguiente color se llama geminis es un color verdecito muy bonito, de verdad y lo voy a aplicar en el párpado móvil con una brocha chata y plana bueno he limpiado un poco esta zona con mi brochita sintética con lo que apliqué la prebase blanca voy a tomar este color con esta brocha y lo vamos a explicar con mi espejito pero mejor así ustedes van a ver mejor es un color bien bien este bien encendido me gusta mucho ok, así y con la misma brocha por debajo también con el mismo color perdón discúlpame que mis ojos se me vean cansados pero ya saben que mi esposo trabaja de noche esta semana y se me hace difícil y tengo que hacer lo posible por grabar ok ahora con nuestra misma brocha perdón que vea el espejo vamos a difuminar con la misma brocha estos dos colores solamente algo suave ni tan exagerado y luego con la otra brocha con el primer color que pusimos lo vamos a difuminar un poquito ok de esta forma bueno ahora este nuestro siguiente color viene viene a ser un toquecito es bueno chicas el siguiente color que les dije se llama darkness es este color negro y lo voy a aplicar con una brocha pequeña solamente para poner un poquito nada más de color bueno yo voy a poner solamente un poquitito nada más como les dije solamente en esta parte de acá nada más me lo voy a poner así a toquecitos ok y con mi brocha que puse en primer color lo voy a difuminar un poco así ahora vamos con el siguiente bueno el siguiente color se llama beige beige no sé o así está escrito como como babe babe así ahí no se puede ver bien bueno voy a dejar aquí para ver si si la cámara lo llega a captar ok es un glitter verde y lo voy a aplicar como un delineado con mi pegamento de pestaña bueno chicas ahora lo que vamos a hacer este es poner yo yo puse primero mi delineador ok yo puse mi delineador perdón mi pegamento de pestaña pero claro que hay que ponerlo rápido porque ya saben que seca muy rápido ok ok ahora con este pincel rápidamente aunque me demore pero bueno vamos a ir poniéndole el color que será un poco así trabajoso pero yo lo voy a hacer así para que no se no se me caiga para que no se me caiga tan fácilmente ok porque tengo miedo que a veces con el agua se pueda salir y no quiero eso ok así entonces como pueden ver ustedes yo también hice en la parte de abajo también hice lo mismo y justo le hice también un cachito aquí en el agrimal y en la parte de abajo también ten cuidado porque si me voy a pegar las pestañas me está pegando una o sea acabo la pestaña ok así ok así de esta manera ya saben que tienen que tener mucho cuidado por las pestañas y por lo que este me voy a meter algo en nuestro ojo ok luego yo le yo le puse este este lápiz este de mix este es el número 601 que es en el color black el color negro ya saben este color es muy bien bien este puro y a veces está miedo de usarlo yo lo voy a aplicar con una brochita sintética y lo voy a a pasar dentro ahora yo voy a aplicar voy a hacerlo rápido para no demorar mucho en mis videos voy a aplicar este delineador de de dolly wing que ya saben que es el que uso este ya lo llevo bastante tiempo usando entonces vamos a hacer un delineador super finito que es solamente para que no se nos vaya a notar mal y ajustarles bueno así y acá le voy a hacer algo grueso o sea, el delineado lo hacen ay, perdón me pasé un poco, lo hacen depende a su gusto discúlpenme que no hayan podido ver sino que me distraigo en el espejo mira que parece que se me pegó las pestañas por acá bueno, acá voy a retocar con esta brocha bueno, ahora vamos a pasar máscara le voy a pasar esta de Maybelline The Fall, The Fall, no sé cómo le llaman pero bueno, esta y vamos a pasar las capas que tú creas convenientes como ven acá se me han pegado un poco las pestañas me han pegado las puntitas bueno, yo este maquillaje lo hice así un poco así dramático en que la cámara no está captando bien el maquillaje no sé en fin vamos a yo voy a aplicar estas pestañas chiquititas que son acá para la parte de abajo de la esquinita yo las voy a aplicar yo voy a terminar de aplicar las pestañas y regreso bueno ya terminé de ponerme las pestañas ahora voy a continuar con los labios yo puse este labial que es que es de Can Make de Can Make este es otro este es un como que un medio pues tonos muy suaves y como llevo dramático los ojos voy a ponerme algo abajo es como un naranja y luego vamos a poner un rubor un rubor un contorno solamente un poquito porque como ven solamente les voy a enseñar como ven yo puse acá y acá ok y bueno chicas discúrpenme que no este no he hablado mucho o o no haya estado como antes como ven si mi hija se levantó ahorita mira ya está sentada y me está mirando traumada bueno este nada más espero que les haya gustado este video ya saben que pueden hacer las peticiones si ustedes quieran acá abajo les voy a dejar la página de de los productos de Glam Ice así que este ahí yo les iba a mostrar así a mostrar algo pero bueno no lo tengo aquí en la mano no lo tengo aquí en la mano pero bueno ahí este les voy a hacer luego un review sobre los los colores que que me llegaron porque recién me llegaron el día de hoy y no quise demorarme mucho y bueno como ustedes estuvieron viendo que no estuve haciendo muchos videos y eso pero fue porque me tomo un descanso de verdad aunque ustedes no me han visto con los ojos que se me notan cansados pero no aunque he descansado pero igual no puedo no puedo este este hacer otra cosa así que trato hago lo posible por grabar y hacer un este este los videos ok y bueno chicas ya saben que las estimo un montón no escúlpame que me haya desaparecido un poco sobre sobre el youtube y el facebook pero es porque necesitaba un descanso pero bueno nada más espero que estén bien cada uno de ustedes ya saben que les deseo de lo mejor del mundo